El té de hierbabuena te ayuda a adelgazar, esta es una de las infusiones más populares que existen alrededor del mundo gracias a sus múltiples propiedades y beneficios que tiene para el cuerpo humano, ya que las hojas de hierbabuena son excelentes para ayudar con trastornos del sistema digestivo, ayuda a relajar los músculos, a aliviar el dolor de cabeza, pero pocos saben que también ayuda a perder peso. PESES Diversos estudios científicos han demostrado que el té de hierbabuena ayuda a calmar el tracto gastrointestinal, lo que contribuye a perder peso de una manera más fácil y rápida. Además, también se ha demostrado que esta hierba ayuda a suprimir los antojos y a controlar el apetito, dos factores muy importantes a la hora de querer adelgazar, tu metabolismo también se verá beneficiado, ya que esta maravillosa infusión ayudará a sentirte mucho más relajada y liberarte del estrés es un factor importante que debes tomar en cuenta si lo que quieres es deshacerte de esos kilitos. PESES Lee también, trucos psicológicos para adelgazar rápido es importante que recuerdes que debes combinar este hábito con una alimentación rica en vegetales y frutas así como 30 minutos de ejercicio moderado. Así que no lo pienses más y descubre la manera en que puedes preparar esta maravillosa infusión adelgazante de hierbabuena. No te arrepentirás, té de hierbabuena para adelgazar ingredientes 5 hojas de hierbabuena, si no cuentas con la hoja natural, puedes usar una bolsita de té de hierbabuena normal 250 ml de agua caliente. La siguiente preparación lleva los 250 ml de agua a la estufa y pon a hervir el agua. En caso de que tengas las hojas de menta frescas, deberás colocarlas desde un principio cuando pongas a hervir el agua. En caso de que tengas la bolsita de té, la colocarás hasta que el agua esté hervida. Si cuentas con las hojas de hierbabuena naturales, colócalas en el fuego junto con el agua hasta que llegue al punto de ebullición. Deja hervir 5 minutos y pasado ese tiempo, bebe una taza de té en ayunas y uno antes de dormir. Lee también, pierde peso fácil y rápido con la dieta del limón si cuentas con la bolsita de té de hierbabuena, deja que los 250 ml hiervan y una vez que esto pase, coloca la bolsa de té en el agua y deja reposar 5 minutos. Ahora bebe la infusión caliente una taza en ayunas y uno antes de ir a dormir. Si eres constante, notarás grandes resultados en 10 días. Puedes tomar esta infusión por el tiempo que consideres necesario, pues es completamente natural y no tendrás efectos secundarios. ¿Qué esperas para ponerla a prueba? Infusiones adelgazantes Té para perder peso Cómo acelerar metabolismo de manera natural Té de hierbabuena Beneficios adelgazar bebidas Detox Té de hierbabuena Té de hierbabuena Té de hierbabuena Té de hierbabuena